Hoy estamos dando inicio a un proceso de escritura crítica y dramática de Don Quijote por siempre. Hoy estamos dando inicio a un proceso de escritura crítica y dramática de Don Quijote por siempre. En estos primeros 33 días lo que hay es una investigación muy amplia de muchos recursos, de mucha información, de muchos análisis, de muchas lecturas, de muchas cátedras, de estudio. Y entonces en eso vamos a estar. Y hoy me encontré con algunas cosas que van a ser muy relevantes para este trabajo de escritura. Cervantes somete a una radical y extremada parodia a todos aquellos personajes o ideas que incurren en el idealismo. Sin embargo, El Quijote se anuncia a bombo y platillo por su propio autor y narrador como una obra que parodia los libros de caballerías. Muchos pasajes, la narración de Don Quijote se convierte en una auténtica obra de teatro. Parecen ser la estructura del entremés. Aquella tarde sacaron a pasear a Don Quijote. Ordenaron con sus criados que entretuviesen a Sancho, de modo que no le dejasen salir de casa. Iba Don Quijote muy bien aderezado. Pusieronle el balandrán y en las espaldas sin que lo viese, le cosieron un pergamino. Donde le escribieron con letras grandes, Este es Don Quijote de la Mancha. Encomenzando el paseo, llevaba el rétulo los ojos de cuantos venían a verle. Y como leían, Este es Don Quijote de la Mancha, admirábase Don Quijote de ver que cuantos le miraban, le nombraban y conocían. Y volviéndose a Don Antonio, que iba a su lado, le dijo. Grande es la prerrogativa que encierra en sí la andante caballería. Pues hace conocido y famoso al que la profesa por todos los términos de la tierra. Si no, mire vuestra merced, Señor Don Antonio, que hasta los muchachos de esta ciudad, sin nunca haberme visto, me conocen. Así es, Señor Don Quijote, respondió Don Antonio. Que así como el fuego no puede estar escondido y encerrado, la virtud no puede dejar de ser conocida. Y la que se alcanza por la profesión de las armas, resplandece y campea sobre todas las otras. ¡Gracias! En un lugar de la mancha, con un largo señor, un arreglo antes de figurar, un gran hombre de amor, un gran hombre de amor, y nos cuenta la historia, un caballero español, yaciendo en libre y corría, la tierra de él. en el corazón.